Construcción de la gráfica de líneas con símbolo de corte, contenido 1.5, quinto grado. Analiza. Julia construye la gráfica sobre las temperaturas mínimas de cada mes en un año. Tenemos la gráfica es temperatura mínima durante un año. El eje vertical presenta la información sobre los grados centígrados, la escala. El eje horizontal presenta los meses. Observamos que hay un espacio en donde no hay datos. ¿Qué podría hacerse para representar la información sin dejar tanto espacio? Es lo que vamos a ver. Soluciona. Bueno, en la gráfica omito la parte donde no hay datos, sustituyéndola por este símbolo. Si uso el símbolo, este símbolo se llama símbolo de corte, podré usar una escala más grande y la gráfica será más comprensible para leer los datos. Entonces, cuando no hay datos aquí, se pone el símbolo de corte, que es como olita. Y listo. Ya puedo realizar la escala. Elijo de cuánto en cuánto va a ir. Comprende. En la gráfica de líneas se puede omitir la parte correspondiente a escala donde no hay datos, con el símbolo de corte, para representar los datos de forma más comprensible. Aquí está el símbolo y ya sabemos que se le llama símbolo de corte. Ejercicios propuestos. Construye una gráfica de líneas utilizando el símbolo de corte a partir de la siguiente tabla. La tabla me presenta información sobre los minutos de ejercicio realizados por Julia durante una semana. Tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y tenemos el tiempo, 18, 20, 23, 25, 25 nuevamente, 23 y 21. ¿Cómo vamos a construir esta gráfica? Hacemos la gráfica poniendo el nombre de la gráfica, escribiendo lo que vamos a representar en el eje vertical junto con la medida y lo que vamos a representar en el eje horizontal. Que en este caso es el tiempo, los minutos y en este caso los días. Ubicamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego vemos que se inicia, elegimos el dato menor que sería 18. Empezamos con 18 dejando un espacio como se observa aquí. Y luego 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. El siguiente paso es ubicar los puntos. El día lunes 18, el día martes 20, el día miércoles 23, el día jueves 25, el viernes también 25, sábado 23 y domingo 21. Luego de ubicar los puntos, con la regla trazamos los segmentos de línea de esta manera. Luego el siguiente paso es escribir el símbolo de corte. En ese espacio se debe escribir el símbolo que indica que no hay datos. Y se comprende entonces que los datos empiezan a partir del número 18, del minuto 18. Veamos este otro ejercicio. Hay que hacer la gráfica representando el símbolo de corte. Entonces ponemos el título de la gráfica que son quintales de fijol obtenidos cada año. En el eje vertical ponemos los quintales. En el eje horizontal los años. Vemos cuál es la menor cantidad de quintales y vemos que es 83. Empezamos aquí dejando este espacio, escribiendo el símbolo de corte. Y luego vemos de cuánto en cuánto lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer de 2 en 2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Y de 2 en 2 hasta llegar al 97. Ubicamos los puntos según la información. En el año 2007 fueron 83 el punto. En el 2008, 86. Aquí este 85 quiere decir que la mitad de este cuadro sería 86. Lo ubico ahí. En el año 2009 fue de 91. Ubico el punto aquí. En el año 2010 fue de 85. En el 2011 fue de 87. En el 2012 fue de 84. Lo ubico a la mitad del cuadro. En el 2013 fue de 90. Lo ubico más o menos a la mitad. Y en el 2014 fue de 96. Lo ubico más o menos a la mitad. El siguiente punto es trazar los segmentos con una regla. Como se observa aquí. Y listo. Ya está la gráfica. No olviden escribir el símbolo de corte que es como dos olitas. Veamos el otro ejercicio. Construye una gráfica de líneas utilizando el símbolo de corte a partir de la siguiente tabla. Hay que escribir el número de minutos eligiendo la escala. Hay que escribir los días como se observa aquí. El nombre de la gráfica que sería tiempo de estudio en la semana preparatoria de exámenes. Entonces vemos que los minutos son 20, 23, 28, 22, 21, 20 y 25. Iniciamos por aquí entonces con 20. Vamos a decidir de cuánto en cuánto lo vamos a hacer. Y en este caso conviene hacerlo de uno en uno. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Luego en este espacio que dejamos hay que escribir el símbolo de corte. Dibujarlo, ¿verdad? Que ya saben que son como olitas. Y les tiene que quedar de la siguiente manera. Que tengan un bonito día.